Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta pequeña clase o instructivo en realidad acerca de cómo hacer una suscripción o la suscripción a mis cursos a través de la pasarela de pago de Paypal. La mayoría de las personas va a saber quizás cómo hacer este proceso, pero me pareció relevante compartirlo por si hubiera alguna duda respecto de cómo hacer este procedimiento, ya sea porque no han usado Paypal antes o porque en realidad tienen alguna duda con algún campo en particular. Muy bien, voy a hacer este video muy concreto. Cuando le den clic a suscribirse en el paso 2 de mis cursos de emprendimiento digital de registro de mis cursos de emprendimiento digital, los va a redirigir a esta página, donde indica que, bueno, al menos al momento de lanzar, está teniendo este costo durante el mes de agosto de 10 dólares. Eso va a cambiar después, así que si ustedes ven este video a posterior, seguramente en algún momento ya llegaremos a los 15 dólares que es el valor definitivo o al menos de base con el que voy a partir los cursos, pero los cursos van a comenzar costando esto durante el mes de agosto como una especie de promoción y para celebrar un poquito el acontecimiento que estoy teniendo y para también premiar a los que confiaron desde el principio en esto. Bueno, contarles que los va a redirigir a esta plataforma, donde indica claramente que son los cursos de emprendimiento digital y el valor que tienen por cada mes. Aquí yo tengo que elegir cómo voy a pagar. Esto se va a pagar sí o sí con tarjeta de crédito, ¿ok? Entonces, ya sea que tú tengas una cuenta de PayPal en la plataforma PayPal ya creada o no, porque si no la tienes vas a tener que crearla, pero eso va a ser parte del formulario de registro. Es bastante simple, la verdad, así que no tiene una complejidad tan alta. La única diferencia es que si tú ya tienes una cuenta PayPal asociada a una tarjeta de crédito, puedes usar esta opción, acceder con tu usuario y contraseña y simplemente realizar el pago. Así que eso no lo voy a explicar porque si ya eres usuario de PayPal vas a saber cómo hacer un pago. Lo que deberías hacer si eres usuario nuevo y no tienes una cuenta PayPal, que de hecho decir que las cuentas de PayPal son gratuitas, así que no hay ningún costo para ti, vas a acceder aquí donde dice suscribirse. Luego al hacerlo te va a redirigir, ¿no es cierto?, al proceso de pago y tú debes ingresar aquí los datos de tu tarjeta. Tienes que poner tu país, ¿no es cierto?, le dije, vamos a suponer, voy a poner Chile. Tienes que elegir el número de tarjeta de crédito, ¿no es cierto?, voy a poner cualquier cosa mientras tanto, esa es una visa, voy a poner el vencimiento, que eso tú ya sabes más o menos lo que significa dentro de tu tarjeta y los tres dígitos que van al final, ¿no es cierto?, esta clave especial que va al final del CSC. Estos datos tú ya has hecho comprar con tarjeta de crédito, así que los vas a saber hacer, tu nombre y tu apellido, el tipo de teléfono con el que te tienen que contactar, que como te digo, si es que tienes una cuenta PayPal ya esto te lo vas a saltar, y el número de teléfono para que te puedan contactar. Esto es súper importante porque si necesitas soporte, tienes alguna duda, ellos te pueden llamar para poder procesar algún pago que haya quedado pendiente, para poder cancelar una suscripción, lo que sea. Luego, tu dirección física, el código postal, la localidad que puede ser la ciudad, ¿no es cierto?, donde tú te ubicas y la región, en el caso de hacerlo desde Chile, el estado, provincia o como tú le quieras llamar. Quiero decir que, al menos en el caso de Chile, conseguir el código postal no es tan difícil. Tú vas a la página correos.cl, pones aquí tu número, tu dirección, le das clic aquí, lo voy a hacer con esta dirección que tengo guardada aquí, le das clic acá y te va a entregar este numerito que es tu código postal, y ese lo puedes pegar acá. Ya, PayPal lo solicita porque tiene una base americana y para ellos el código postal es fundamental. Ya, así que si lo necesitas y estás en Chile lo puedes hacer así, si no lo puedes averiguar en tu país, pero es bastante sencillo. Luego, de terminar todo esto, vine activado con enviar a la dirección de mi tarjeta, eso en caso de los productos físicos, ¿ya? Porque generalmente cuando tú haces una compra con PayPal, si vas a comprar algo en Amazon o en algún lado, si quieres que te lo envíen, puedes anotar al tiro que lo hagan así. Esto no tiene que ver con la suscripción, tiene que ver con que tú estás abriendo una cuenta PayPal y la vas a asociar para pagar, ¿ok? Luego tú le das aquí al correo electrónico, ¿no es cierto?, correspondiente tuyo con el que quieres acceder a PayPal y la contraseña con la que quieres acceder a PayPal. Eso es para registrarte, luego tu fecha de nacimiento, la nacionalidad, y aquí le pones el número de identificación nacional y le pones tu root o el DNI, como le quieras poner acá. Le das clic a este, de aquí, he leído, y le das a abrir cuenta y suscribirse. Yo no lo voy a hacer ahora, pero esto te va a redirigir a la web de PayPal y ahí solamente lo que tienes que hacer es darle a confirmar a la suscripción, te va a decir el resumen y le das clic a suscribirse y con eso ya vas a estar listo para disfrutar de los cursos de emprendimiento digital. Como puedes ver, quise hacer este pequeño video solo para resolver alguna duda con el formulario y que no se te haga complejo. Si tienes alguna inquietud también me puedes escribir a carlos.astudillo.com me puedes escribir ahí en mi correo o en mi formulario de contacto de mi página web carlos.astudillo.com barra contacto si tienes alguna duda o consulta con este proceso, aunque yo creo que te va a resultar bastante simple. Uso PayPal porque en Chile no tenemos grandes alternativas de pasarelas de pago. PayPal tiene una comisión para mí como vendedor más alta que otras del mercado, pero la voy a usar por ahora porque me interesa ofrecerte un medio seguro y porque es la que me parece un poquitito más seria para poder hacerlo sin tener a lo mejor que pasar por algún lado que no te vaya a dar la tranquilidad. PayPal es una plataforma totalmente seria así que puedes tener la tranquilidad de hacer este proceso. Muy bien, eso es lo que quería compartir contigo brevemente en este video. Puedes seguir ahora si es que lo estabas viendo con el botón de suscribirse, botoncito verde que está arriba de este video, ahí en mi página web y completar el proceso de suscripción. Nos vemos.